Ahora les vamos a hablar de un estudio que hemos conocido recientemente y que analiza o ha analizado la calidad del semen de los espermatozoides. Un estudio que se ha realizado hasta en 11 ciudades. Oviedo está a la cabeza, Zaragoza está en el puesto número 7 y es que al parecer el tipo de alimentación y el estilo de vida moderno hace que esta calidad se vaya reduciendo. Un zaragozano tiene de media 71 millones de espermatozoides móviles y según un estudio realizado en 11 ciudades españolas, los aragoneses estamos en la media en cuanto a calidad del semen. Sin embargo, la calidad de esos espermatozoides es cada vez menor. ¿Cuáles son las razones? En nuestra vida el estrés que conlleva los contaminantes ambientales que son muy importantes, los tóxicos, el alcohol, los metales pesados, el tabaco. Queremos saber si este descenso de la calidad preocupa en la calle. Me preocupa, deberíamos estar por encima. Por el tipo de vida que se lleva, eso sí que es cierto y lógico. Se puede mejorar. No tenía ni idea. Por cierto que en Oviedo creo que es de donde más fertilidad hay. Yo tampoco lo sabía y hasta ahora tampoco me ha preocupado. Enhorabuena a los de Oviedo. Ya nos preocuparemos en un futuro. Cada vez se tarda más en concebir por problemas con los espermatozoides. Aumenta la concepción por reproducción asistida y nos preguntamos si esto afecta psicológicamente a los hombres. El hombre quizás más proclive a sentirse culpable en que puede tener relación con su virilidad. Y por tanto sí que hay distintos aspectos psicológicos que pueden alterarse cuando se les diagnostica. Así como las mujeres nacen con una dotación finita de óvulos, el hombre podría concebir durante toda su vida si mantiene una calidad alta del semen. Cualquier varón con 80 años podría ser fértil. Los espermatozoides se están produciendo a lo largo de toda la vida del varón. Así que es importante un estilo de vida saludable también para cuidar este aspecto. Gracias por ver el video.